Cámara de Representantes, le haría el juego a Petro en propuestas sobre la reforma pensional. Esta iniciativa, que ya está aprobada en el Senado de la República, se comienza a discutir la otra semana luego de iniciar su trámite este martes 14 de mayo. El ministro de Trabajo ya inició las reuniones con los ponentes de la reforma pensional con el fin de llegar acuerdos para la radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Así, lo dio a conocer Noticias Caracol, que informó de un encuentro entre representantes de esta cartera y los ponentes de la Comisión Séptima. Este martes 14 de mayo le anunció otro para la mañana del miércoles 15. Por otra parte, la coordinadora de este proceso de discusión, Marta Alfonso, habló sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de que la Cámara de Representantes subiera el umbral para cotizar en convenciones. Para la congresista del partido Alianza Verde, se destaca la posibilidad de que la cifra se suba a los cuatro salarios mínimos que solicitó el mandatario colombiano. Subirlo a cuatro salarios mínimos es generar un debate que puede complicar el trámite de la reforma en tan poco tiempo. Así que yo soy de la idea de llevarlo a tres para iniciar el proceso de negociación con la Comisión Séptima, aseguró Alfonso. Posición del intrabajo sobre topes de la reforma pensional. La jefe de esta cartera, Gloria Né Ramírez, manifestó sus intenciones de que se logre arquear el tope que fue concertado en la plenaria del Senado y espera que el acuerdo deje una cifra superior a tres salarios, en su paso por la Cámara de Representantes. Esto está en manos del Congreso de la República y por eso, de una propuesta inicial de cuatro salarios, el gobierno fue ahí trabajando y ajustando de cuatro a tres salarios. Ese miedo significa que, a menor umbral, se va a tener menor fondo de ahorro, indicó recientemente la ministra en una audiencia. Gracias. 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 Gracias.